de la mañana 29 minutos hora de reconocer a esos colombianos que de manera anónima trabajan por los demás y quienes sin esperar nada a cambio entregan su trabajo, su corazón y esta semana estamos hablando de la categoría de salud y bienestar y les presentamos hoy a María Teresa Rodríguez de Quiroga, ella una mujer que se ha convertido en el ángel de la guarda de los ancianos de su municipio, sus viejitos como ella los llama reciben habitación, comida, recreación, pero sobre todo amor en el ancianato que esta mujer dirige que está en convención en Norte de Santander Pues cuando muere uno de mis viejitos hay sentimientos encontrados, mucho pesar primero pero también una gran satisfacción porque hemos logrado uno de nuestros objetivos, que mueran satisfechos y después de haberle prestado nuestro servicio que es de amor y por ellos. La señora Teresa pues casi toda una familia de nosotros acá, ella es la encargada de nuestra vida acá. Yo soy María Teresa Rodríguez de Quiroga y sueño que todos los viejitos de convención tengan un lugar digno para vivir. ¿Cómo se vio? ¿Más marocito? Sí. Yo decidí ayudar a los ancianos de convención porque los viejitos no tenían comida y no tenían donde dormir. Entonces yo opté por llevarles comida donde ellos estaban posados por ahí. Más tarde entonces los fuimos agrupando en otro lado, es decir, así fue como empezamos. Ahora estamos en una casa de incomodato que nos dio el municipio y ahí estamos desde el año 2000. El espacio más o menos como para 20 personas, ahorita tenemos 24 y claro que un poquito apretado pero bien. El amor de Carmen. Y aquí estoy muy amañado porque como soy un señor de tanta edad y no tengo en qué pensar más porque no tengo familiares, no tengo nada, pues entonces esta es mi casa de habitación. A vos te gustas, te da mucho hambre. Queremos calidad de vida para ellos por el corto tiempo que les queda porque todos son bien mayores, entonces que al menos que la pasen muy bien. Es una dicha porque nada, le falta desayuno, almuerzo, comida, frontal, buena dormida, todo muy bien. Los viejitos que llegan a este encienato son personas pobres, no tienen familia, son desplazados algunos, algunos porque están solos los dejaron, los abandonaron en sus casas, entonces nosotros los recogemos acá con mucho cariño. Buenos días, cómo les va, la gente muy amablemente, nos da unos 500 pesos, otros mil pesos, otros nos dan 5 mil, en fin, según la capacidad que ellos tengan. Y así recogemos el dinero. Me da alegría cuando ellos están bien, me da alegría cuando tenemos comida para darles, me da alegría cuando están contentos, le damos la cara de satisfacción, todo eso me da alegría. María Teresa es la mejor mujer en la vida porque me amparó cuando más lo necesitaba.